¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de Show by Rogue Mash My Lash. Dura 23.47 la versión que estoy viendo yo, tiene 7 segundos de intro con sponsors y ese tipo de cosas. Ustedes pueden verlo conmigo de las páginas que dejo listadas en el tuitfijo en mi Twitter, o la que quieran usar personalmente, solo asegúrense de que dure lo mismo, o que bien, si usan una versión que no tiene dicho intro de 7 segundos, recién le den play a su capítulo cuando mi timer está en la marca de 7 segundos si usan una versión que no tiene los intros. Como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos del anime que estoy viendo para que si lo necesitan sepan por donde voy, con mayor exactitud, pero para este anime los encuentro solo en inglés, por ende no a todos le van a servir. En fin gente, como siempre saben también que no muestro nada del anime que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin, veamos como sigue la cosa. El capítulo anterior lo dedicamos a los chicos de Doko Yubi, lo cual estuvo dentro de todo bueno el capítulo, pero sigo preguntándome por qué el anime se llama Show by Rock Mashmire, ¿no? Realmente. En fin, esperemos que sí les toque a las chicas este capítulo. Sin mucho más que decir, estamos comenzando. sincronícense conmigo en 3, 2, 1 y play. Oh, esperen, esperen, esperen. Me faltó activar esto acá. Disculpen, ¿eh? Estamos empezando en 3, 2, 1 y play. Si les gustan estas video-reacciones, gente, agradecería mucho que no olviden dejar un like en el video. Practicando. No es fácil encontrar inspiración realmente. Vienen los momentos que menos te lo esperas. Interesante expresión. ¿Se pueden ir un poco al carajo? Arre loco. Bueno, supongo que estamos haciendo una nueva canción para cuando llegue el festival. No creo que sea el caso, pero estaría bueno encontrarnos a los Shingan y a Plasmagica, o a Criticrista, o a, ¿cómo se llamaba? A Ayatsuri en el festival en cuestión. Entiendo lo que siente Jimeco realmente. Me ha pasado de que estar afinando mi guitarra en un lugar ruidoso donde hay gente hablando, qué sé yo qué, y no podés, sobre todo porque tenés que estar prestando mucha atención auditivamente hablando cuando estás afinando. Sí, nada muy fuera de lo normal. Sí, nada muy fuera de lo normal. Ustedes también tienen que trabajar en eso. ¿Interesante? Tienen que componer su parte, ¿no? Ponele que Jimeco hará letra, vocal y riff principal. Pero, ¿el resto, cada una de ustedes tiene que hacer su parte? Una vez que la melodía básica, la estructura general esté hecha. ¿Qué? 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 Nada, entonces. ¿Por qué una manzana? No. Esa expresión fue genial Esa expresión Capaz que un cambio de aire Su ambiente Ok, este lugar Oh, las papas Oh, las papas O sea, el resto de las chicas Vienen y podría intentar ayudar Oh Proponiendo Melodías O taladíos O algo Esas expresiones Debería de poder ayudarnos El Rujuyu Parece ser tipo Ojosaba Quiero decir El Rujuyo El Rujuyo El Rujuyo Eh ¿Dónde? Tu Tu pueblo No sé ¿Dónde? ¿Dónde? Más que nada Viene naturalmente La estamos secuestrando La estamos secuestrando Eh ¿Sorpresa? estamos yendo al pueblo ok finalmente se dio cuenta de la situación realmente esta temporada ha sido rara definitivamente es un cambio de ambiente de oh ok no esperaba eso del min no parece muy alegre al respecto pero bueno que onda con esos carteles déjalo ahí no hace falta ni aclarar oh siempre muy silencioso si no what no hace falta ni aclarar no hace falta ni aclarar no hace falta ni aclarar Y Y Y Y Y Y Y Y Y ah y jajaja si vos decís Oh, ok, sí, interesante, pero no está muerto, ya llevamos con ese chiste de nuevo. Oh, ok, sí, interesante, pero no está muerto. ¿Qué estamos usando ahí para cenar el lugar? Ese ve, no sé, súper rústico, me encanta. Oh, interesante lugar para bañarse. Sí. Wow. Oh, pero se ve cool, es lo que importa, encima rodeado de nieve. Esa pregunta solo logra causar presión. Oh, les hizo mal. Oh, bueno, sí, tiene las habilidades que tiene. Me gusta cómo está vestida Adelmin, es como que tiene más estilo que lo normal. Eso es triste. Sí, por favor, es lo más obvio del mundo. Sí, onda, como que ni ellas entienden la noción de que son parte de la misma banda. Oh. O sea, prepará algún riff y capaz que con alguna melodía puntual llevas inspiración hacia el resto. No hace falta una letra, podemos talalear algo y tener una base a partir de eso. He estado en por lo menos dos bandas en el pasado, que si bien no duraron mucho. Por lo que entiendo el proceso de creación, el proceso creativo. Y no es fácil cuando no estás inspirado sobre todo. Cualquier lado menos en la cama terminaron durmiendo, excepto Rujuyo. Y no es fácil. ¡Oh! ¡Qué ternura! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Apruebo esta cercanía! ¡Apruebo esta cercanía! ¡Oh! ¡Me gusta que es más sincero últimamente! Bueno, sí, podríamos decir que hizo su parte, joven. ¡Oh! ¡Oh! Ok, me encanta. Es como un cuadro ese momento. Espectacular. ¿Alguna idea? Amo el estilo de Jimmeco. No durmió bien. Bueno, tenés el viaje. ¡Pobre abuelo! Siempre tan ignorado. ¡Oh! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ahí está de nuevo! ¡Oh! Bueno, supongo que nos van a dejar en secreto qué idea, qué inspiración que logró crear Jimmeco. Pero bueno, ya veremos, gente. Fue un buen capítulo. Finalmente estamos de vuelta con más de Mash My Dash. No sé qué nos espera el próximo capítulo. No pienso ver el preview. Pero, por favor, que sigamos con Mash My Dash. Por favor. No odio a los chicos de Doco y Ubi, pero no son ni de cerca tan emocionantes de ver. En fin, es todo por ahora. No olviden dejar un like. Chau chau.